¡Bravo! 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 Yo me propongo a mi necesidad Me pongo a mi necesidad Yo me propongo a ser de ti Pongo al carro y el amor de tres Me suman de mí Yo así como ves Estoy en la vida Me separas de la salvación Yo creo que no entiendo a entender Como es que no te entiendes que nacen Si no me apuntan Me gustan y me encuentro La camiseta es tu piel La cabina de amor de Dios La cárcel es tu piel La camiseta es tu piel Y la camiseta es tu piel La camiseta es tu piel La camiseta es tu piel Si no es que me guste, que aún no se hace Un mal de sentimiento que empezó yo Y la mujer, a vos, la de la inmersión La de la inmersión Y la mujer, a vos, la de la inmersión